¿Qué es el Centro Relevo? Que las personas con discapacidad auditiva tengan la posibilidad de comunicarse en estas fechas tan especiales con sus familiares, con sus amigos, con sus trabajos, en fin, que tengan ese derecho y esa oportunidad de que las tecnologías de la información y las comunicaciones sean claramente una oportunidad para ellos en los entornos digitales. Así es, Helga. Este 2020 ha sido un año de grandes logros, gracias a la alianza público-privada entre Mintic y Fenascol, y que gracias a estos esfuerzos se han obtenido frutos. ¿Cómo lo es la permanencia del Centro Relevo? Además, recuerdas que hace poco recibimos un reconocimiento internacional por parte de Zero Project en Austria. Esto es importante, ya que el trabajo hombro a hombro entre el Mintic y Fenascol ha permitido un excelente progreso en esta materia. Por ello, para toda la comunidad sorda, les deseamos una feliz Navidad y un nuevo año exitoso. El Centro de Relevo continuará activo durante los meses de enero, febrero y marzo. Hasta pronto.